El votar es un día, es una acción. No nos los van a dar nada más porque sí. Quiero que salgas a votar porque es muy importante, especialmente ahora. La mejor manera de lograr que estas preocupaciones sean escuchadas está en las urnas. Y es que en estas elecciones nuestro voto puede hacer la diferencia. Pasamos con nuestra colaboradora Carmen Márquez, que nos muestra los esfuerzos de dos madres latinas que aunque no pueden votar, algo están haciendo por un voto. Ahorita, gracias a Dios, hay muchos muchachos adolescentes que ya van a poder votar. Y creo que era la oportunidad que ellos estaban esperando porque ellos son la voz de nosotros, de los padres, de muchas veces los que no podemos votar. Es donde nos aparece la lista de los votantes. Y es por la promesa de una nueva generación que aún sin el derecho al voto propio, estas mujeres asumen esta responsabilidad. Hay una aplicación que nos mandan y esa aplicación tenemos los votantes, solamente es enviar textos. Por Zoom nos mandan el link para poder nosotros entrar a la página y ya de ahí nos mandan la lista de los que tenemos que mandarlos a mensajes para votar. ¿Tú puedes votar? No, yo no puedo votar, pero por eso estoy haciendo esto, de estar mandando los textos, estoy colaborando de alguna forma para las personas que sí lo pueden hacer, para que se escuche la voz de todos los que no podemos votar. Las restricciones impuestas por la pandemia forzan a Victoria y a Mireia a buscar otros recursos para esparcir la voz. Como no podemos salir a tocar puertas, no podemos hacer otras cosas, todo es por medio de texto, mensajes y estar informando a la gente. Y a tan solo 19 días de la elección, la comunidad latina tiene la capacidad de influenciar el resultado de la carrera por la presidencia. Y estas dos mujeres, así como muchas familias en todo el país, están luchando por impulsar el voto latino. No porque hablemos, no hablemos el inglés o por el estatus migratorio o por otras situaciones que nos hagan sentir que nuestro voto no cuenta. Eso es lo que me impulsó más que nada a involucrarme a todo esto. Gracias. Gracias.